¿Cómo podré pagarte, Señor, todo lo que has hecho por mí? ¿Cómo podré olvidarme, que tú moriste por mí? ¿Cómo podré negarte, con todo lo que me has mostrado? ¿Cómo podría olvidarme, cómo podría negarte? Si tu poder me has demostrado, ¿cómo podré pagarte, Señor? No existe un precio por salvarme, no existe nada que darte. Solamente mi corazón, mi corazón te doy, Señor, yo sé que vas a redecibirlo. Un corazón con humilde, Señor, yo sé que no ha de despreciarlo. Y para ti, Señor, con todo mi corazón. ¿Cómo podré pagarte, Señor, todo lo que has hecho por mí? ¿Cómo podré olvidarme, que tú moriste por mí? ¿Cómo podré negarte, con todo lo que me has mostrado? ¿Cómo podré olvidarme, cómo podría negarte, si tu poder me has demostrado? ¿Cómo podré pagarte, Señor, no existe un precio por salvarme, no existe nada que darte. Solamente mi corazón, mi corazón, mi corazón te doy, Señor, yo sé que vas a redecibirlo. Un corazón humilde, Señor, un corazón humilde, Señor, yo sé que no ha de despreciarlo. ¿Cómo podré pagarte, Señor, no existe un precio por salvarme, no existe nada que darte? Solamente mi corazón, solamente mi corazón, mi corazón te doy, Señor, yo sé que vas a redecibirlo. Un corazón humilde, Señor, yo sé que no ha de despreciarlo. Un corazón humilde, Señor, yo sé que no ha de despreciarlo.